Amigos de ASP.com, les saluda Iván Pirrón desde SoFi Stadium, exactamente, ya estamos aquí dentro y a nivel de cancha del escenario del Super Bowl 56 Casa de los Rams. Este estadio que costó 5 mil 500 millones de dólares, que está muy cerca del aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles y que por lo mismo no es un estadio muy alto, de hecho cuando uno entra al estadio hay un desnivel que va bajando hasta alcanzar los 30 metros, es decir, la cancha, el terreno de juego, el emparrillado está 30 metros abajo del nivel del suelo. Esta pantalla gigante que vemos aquí, que es impresionante, mide 120 yardas, es la pantalla más grande de cualquier estadio de la NFL, el terreno de juego está prácticamente listo, están terminando de pintar el logo del Super Bowl y los logos de los dos equipos, Bengals y Rams, y más de 70 mil personas van a estar aquí el domingo apoyando a su equipo. Esperemos que la gran mayoría sea del equipo de los Rams, porque han tenido problemas precisamente con los equipos visitantes y se espera mucha gente de los Bengals. Ya veremos qué pasa en el domingo del Super Bowl. Por lo pronto me despido, los dejo con esta bella imagen del SoFi Stadium, impresionante escenario del Super Bowl 56. Hasta la próxima.